Hola chicos, hola papis, espero que se encuentren muy bien, los saludo con la paz del Señor. Yo soy Yanis y en el día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante para Dios, la obediencia a los padres. Antes de comenzar quiero recomendarles que tengan preparados sus Biblias y un cuadernito para poder tomar nota de todos los pasajes que vamos a ir leyendo. Primeramente para dar comienzo a este estudio vamos a comenzar dando una oración para pedir la ayuda del Señor para que nos ayude a entender cada palabra que vamos a ir leyendo. Amén. Allí donde estás niño, papi, inclinen sus rostros y oremos al Señor. Padre Señor, te damos gracias Señor en este día porque tú has predispuesto el tiempo Señor, porque fue por tu misericordia Señor que un día más podemos unirnos Señor, podemos escuchar tu palabra, podemos aprender de ella. Gracias mi Dios porque nos has dado este medio a pesar de la situación que vive nuestro país Señor, tú has predispuesto este tiempo mi Dios y dame la gracia Señor para que este mensaje pueda llegar Señor a ese corazón rebosando de gratitud mi Dios. Señor que en este día tú puedas hablar tanto a los niños Señor como también a los padres mi Dios porque tu palabra siempre es importante mi Dios y siempre conlleva Señor sabiduría en ella. Te doy gracias mi Dios, te pido que me des la gracia por poder darlo. Te damos la gloria y la honra a ti mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar un tema que es muy importante que se trata sobre la obediencia de los padres y para comenzar a hablar un poco sobre este tema les voy a enumerar ciertas ordenanzas que nos dan nuestros padres en la vida cotidiana como puede ser sacar la basura, apagar el televisor, limpiar tu cuarto, haz tu tarea, haz la tarea de la lección bíblica, probablemente has escuchado muchas veces estos enunciados. Pero ahora bien, ¿cuán frecuentemente desobedece las instrucciones que tus padres te dan? O ¿cuántas veces has fallado en limpiar tu cuarto cuando tu papá o tu mamá te lo han mandado a que lo hagas? Desafortunadamente en muchas ocasiones ignoramos estas reglas que nuestros padres nos imponen. Y ¿pero por qué ocurre esto? Tal vez puedes pensar que obedecer a tus padres realmente no es tan importante o puedes pensar que olvidar intencionalmente, sacar la basura o no estudiar la lección bíblica antes de la reunión bíblica, es una ofensa menor o tal vez insignificante. Pueden haber muchas razones. Aparte del castigo de tus padres, tal vez no pienses que es un gran problema la desobediencia. Si esta es tu manera de pensar, déjame decirte a ti jovencito o jovencita que necesitas urgentemente considerar lo que Dios te dice en cuanto a la obediencia y donde podemos buscar lo que Dios nos dice con respecto a la obediencia en la palabra de Dios. Te invito a que puedas abrir tu Biblia allí en tu casa y busques en el libro de Efesios capítulo 6 del versículo 1 al 3. Muy bien, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. La palabra de Dios dice así, hijos y padres. Así se titula, hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Amén. Así es como nos dice la palabra de Dios. Bueno, vemos que en esta palabra nos habla el apóstol Paulo. ¿Sí? El apóstol Paulo instruye a los jovencitos de la iglesia de Efeso. Y para él era muy importante este mensaje. Tan importante que lo volvió a repetir a la iglesia de Colosas, diciendo específicamente con estas palabras. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Porque esto agrada al Señor. Esto se encuentra en Colosenses 3.20 Vemos que este mandamiento es muy importante. Y como se nombra en Efesios, acá vemos también que se nombra la quinta ley de los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 20.12 Vamos a Éxodo 20.12 Y la palabra de Dios nos dice así Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este es el quinto mandamiento. ¿Sí? La razón por la cual el apóstol Paulo dijo que este era el primer mandamiento con promesa es porque este mandamiento fue el primero que tiene una promesa especial adjunta en ella. Generalmente la persona que obedece y honra a sus padres va a tener una vida más larga, más feliz y más plena, más útil aquí en la tierra. Porque la obediencia contribuye a desarrollar buenos hábitos en nosotros. Como el estudio de la palabra, como el uso del buen lenguaje. Lo cierto es que si tú quieres realmente ser feliz debes obedecer y respetar a tus padres porque esto es muy importante para Dios. La obediencia nunca ha sido un tema menor para Dios. Todo lo contrario. La obediencia es un tema muy serio para Dios y requiere de una gran fuerza de voluntad de parte nuestra. En el Antiguo Testamento era extremadamente terrible que un jovencito, un hijo, deshonrara a sus padres por medio de un lenguaje respetuoso y este comportamiento era severamente castigado. Y esto lo podemos corroborar en el libro de Éxodo 21.17 Vamos a Éxodo 21.17 Y dice así Cualquiera que deshonre a su padre y a su madre será ejecutado. En Levítico 29, no lo busquen, agrega que una persona que deshonraba a su padre y a su madre era una persona culpable de delito de muerte. Fíjense qué terrible era realmente faltarle el respeto a nuestros padres y qué serio es para Dios que nosotros hagamos esto. Tristemente, hoy en la actualidad vemos que muchos jovencitos en el mundo frecuentemente desobedecen y faltan el respeto a sus padres. Ellos piensan que la desobediencia no es un tema serio y mucho menos para Dios. Tienden a afrontar las situaciones cotidianas de manera desafiante. Por ejemplo, cuando se pelean en la escuela, cuando no obedecen a los profesores, cuando no prestan atención, cuando alguien les corrige, con una actitud rebelde ignoran la autoridad y la soberanía de Dios. Pero tú, tú que eres un hijo de Dios, siempre debes recordar algo. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 3.11. Vamos a Proverbios 3.11. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige a su hijo en su deleite. Amén. Amados niños, necesitamos una corrección. Y si Dios nos ama, Dios nos va a corregir, como también deben corregirnos nuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es necesario para nuestra vida. Tenemos que aprender a entender esto. Porque esto no solamente proviene por decisión de nuestros padres, sino que proviene por la voluntad de Dios. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es porque es la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Aunque nosotros deberíamos temer el castigo que recibimos por parte de nuestros padres por romper alguna de las reglas o ordenanzas que ellos nos mandan a hacer, sea tanto en el castigo corporal o la prohibición de salir de casa, por ejemplo. Sabes que deberíamos temer más desobedecer los mandamientos de Dios. Según la Biblia, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Acompáñame al libro de Hechos 17.31 Hechos 17.31 Dice El Señor algún día nos juzgará a cada uno por nuestras acciones, por nuestras palabras. ¿Por qué? Porque el Señor no puede ver todo. Al Señor nada le es oculto. Él sabe los anhelos más profundos de tu corazón. Él sabe tus pensamientos, tus intenciones. Él te conoce mejor que nadie. Debemos tener en cuenta como niños que si hacemos lo malo ante los ojos de Dios saldremos a resurrección de vida en el cielo. Pero si hacemos, disculpen, si hacemos lo bueno ante los ojos de Dios saldremos a resurrección de vida. Pero si hacemos lo malo y desobedecemos saldremos a resurrección de condenación. Niños, el Señor es un Señor amoroso, misericordioso pero también es un Señor justo. Y necesitamos de la justicia de Dios. Amados niños, si obedecemos a Dios en todo nos irá bien porque la palabra de Dios nos enseña que debemos confiar en Él. Si desobedecemos a Dios y no guardamos su mandamiento estaremos más cercanos a sufrir fracasos, desilusiones, frustración, llanto porque aún no hemos entendido que todo lo que Dios ha planeado y decidido para nosotros, para mí, para ti es para bendecirnos, es para bendecirte y protegerte. Si hoy tus padres te han prohibido salir de casa por la situación del coronavirus que está atravesando nuestro país debes obedecer con un corazón humilde con un corazón respetuoso porque tus padres están velando por tu bienestar están guardándote en tu salud y esto es importante ser obedientes es algo que nos debe causar mucho orgullo el ser obedientes es hacer lo que nos piden con una actitud sincera con una actitud respetuosa hacia los mayores necesitamos obedecer a nuestros padres y la palabra de Dios nos dice en todo absolutamente en todo y también debemos obedecer a las autoridades que están sobre nosotros esto significa a nuestros profesores nuestros líderes esto es muy importante obedecer siempre a tus padres la única vez que está bien desobedecer a nuestros padres es cuando ellos te dicen que hagas algo contrario a lo que dice la palabra de Dios Pedro y Juan hace dos mil años atrás nos dijeron es necesario obedecer a Dios antes que los hombres amados jovencitos cuando somos niños y vamos creciendo necesitamos aprender la obediencia y un claro ejemplo de esto fue nuestro Señor Jesucristo quien fue también un niño igual que yo igual que tú y a pesar de que él era el hijo de Dios aprendió la obediencia por lo que padeció por quienes por nosotros Jesús tuvo que aprender a decir sí a los planes del Padre para su vida hay un pasaje en la Biblia donde vemos al Señor Jesucristo luchando con el plan del Señor para él es el momento justo antes de ser detenido cuando estaba completamente solo en el huerto de Getsemaní Jesús tuvo miedo como también lo podemos tener nosotros lo podés tener tú él tuvo miedo tuvo miedo de beber la copa que su Padre le ponía enfrente él sabía que sufrimiento le estaba esperando sin embargo el Señor Jesús se arrodilló y lloró con gran clamor y lágrimas en sus ojos al que solamente podía salvarlo de la muerte a su Padre aún en su estado de angustia Jesús añadió en su oración en Lucas 22.42 Padre si quieres de mí te pido que quites esta copa de sufrimiento sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía nuestro texto en Hebreos 5.7 dice Jesús fue oído por causa de su temor reverente miren que importante es poder orar al Señor en nuestra angustia pero no solamente en la angustia sino que en el gozo en la plena felicidad es importante agradecer al Señor por el tiempo que nos da por la fuerza que nos da tú que eres un niño y estás afrontando un tiempo donde estás cada vez creciendo es importante que busques de Dios que busques la voluntad de Dios y la mejor manera de saber la voluntad de Dios es orando al Padre si no sabes aún orar si te cuesta orar pídele ayuda a tus padres ellos sabrán instruirte pero siempre ten en cuenta que el orar a Dios es primordial para tu vida ahora bien a pesar del miedo del Señor del temor que él sentía en este momento esto significaba que Jesús no tenía que beber la copa de sufrimiento de ninguna manera pero Dios envió un ángel para darle fuerza para soportar todo lo que vendría es debido a la obediencia de Jesús que ahora existe la salvación esa salvación alcanzable por cada uno que pone su confianza en Cristo y damos gloria a Dios por esa salvación le damos gracias al Padre porque aquí vemos que si el Señor Jesús no hubiera obedecido hoy no hubiera salvación para nosotros así que por la gran obediencia de uno solo quien fue perfecto en su mansedumbre hoy podemos gozar de la salvación y de la esperanza que tenemos en el Señor el Señor nos ha dado una esperanza de que algún día Él volverá y así es y así lo creemos y confiamos en Él Jesús era totalmente humano Jesús también fue un niño y pasó te lo aseguro por las mismas situaciones que tú pasas cotidianamente sin embargo Él aprendió a obedecer a sus padres primeramente a su padre celestial y a sus padres terrenales así Él recibió la fuerza para decir sí a los planes de Dios para su vida qué hermoso ejemplo chicos poder aprender de Jesús poder realmente tener esa convicción de que Él obedeció en todo tiempo y le fue de gran bendición yo en este momento te llamo a que puedas reflexionar si en el transcurso de la semana has desobedecido a tus padres has dicho alguna palabra que los haya molestado les ha faltado el respeto has desobedecido a sus órdenes que puedas meditar hoy en este en este tiempo y que no temas de pedir perdón arrepiéntete arrepiéntete porque tenés aún el tiempo para poder arrepentirte porque Dios nos ha dado un tiempo de gracia arrepiéntete acércate a tu madre acércate a tu padre y pídele perdón pídele perdón perdón con un corazón realmente arrepentido si eres realmente un hijo de Dios y amas a Dios y confías en Él el Señor pondrá seguridad en ti pero como niños es primordial que aprendamos a reconocer nuestros errores y pedir perdón para ir concluyendo con esta enseñanza no tenemos un mejor ejemplo que el Señor Jesucristo para aprender de la obediencia Él fue un obediente un hombre perfecto en la voluntad de Dios así que de Él podemos tomar un montón de cualidades y aspectos pero hoy hablamos de su obediencia les insto a que ustedes puedan aprender a memorizar el versículo del día de hoy y esto se los dijo como tarea que podamos aprender a memorizar porque es importante reflexionar en la palabra si te cuesta memorizar empieza a escribir en tu cuadernito el versículo clave de esta enseñanza enseñanza que es Efesios 6 del 1 al 3 y medita en la semana conversa con tus padres háblales sobre lo que has aprendido como segunda actividad les doy esta elijan un personaje de la Biblia puede ser un hombre o una mujer el cual sea un ejemplo de obediencia y escriban una breve reseña de él y ella y comenten por escrito en su cuaderno por qué eligieron ese personaje así cuando el Señor nos permita reunirnos podremos presentar en la clase a cada personaje bueno esta es la tarea que les dejo para esta semana espero realmente que esta palabra haya sido siempre de provecho para su vida y edificación me despido con un fuerte abrazo chicos y los saludo con la paz del Señor recuerden que el Señor los ama y quiere lo mejor para ustedes que Dios los bendiga y los bendiga y los bendiga y los bendiga y los bendiga Gracias por ver el video.